Mi nombre es Edgardo Ochoa, soy el oficial de Buseo de Conservación Internacional. Yo llegué a La Paz en 1989 para iniciar aquí mis estudios de biología marina. Inicié un programa de Buseo Científico en el 98 para el Instituto Politécnico Nacional, el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, SISIMAR, aquí en La Paz. Tuve la oportunidad de trabajar para el Instituto Smithsonian en su sede de investigación tropical en la República de Panamá por 13 años y en la actualidad dirijo el programa de buceo a nivel global para conservación internacional. El Golfo de California para mí es como volver a casa, es un lugar fantástico, súper diverso, lleno de especies emblemáticas, con un valor cultural, social y económico para todas las comunidades costeras, todas las comunidades que están en ambas costas del Golfo, dependen enormemente del Golfo de California y de sus recursos. El caso particular de Isla Espíritu Santo es fantástico, turísticamente representa la joya de la corona en el área de la Bahía de La Paz, tiene poblaciones importantes de lobos marinos, tiene poblaciones importantes de tiburones, se pueden ver delfines, ballenas, es un lugar muy, muy especial, que bien manejado, bien protegido, puede representar para la Ciudad de La Paz un, no solamente un motivo de orgullo, pero sí además un valor económico muy importante. Si tendríamos que reconocer en este momento el daño que le hemos hecho a las comunidades marinas, al mar en general, el Golfo de California en particular, nunca lo habíamos dañado tanto, nunca lo habíamos sobrepescado, nunca le habíamos puesto tanta basura, nunca lo habíamos contaminado con tantos plásticos. Pero si yo tuviera que escoger algún momento para vivir, sería éste, porque tampoco en ningún momento habíamos tenido ni los conocimientos, ni las estrategias, ni los recursos necesarios para poder revertir el daño que hemos hecho. Hay muchas maneras de ayudar, el consumo responsable de plásticos, el consumo responsable de especies marinas, tratar de consumir el pescado de temporada, respetar las vedas, informarse acerca de dónde viene el pescado que consumimos. Es muy difícil querer algo que no conocemos y el Espíritu Santo, una vez que la conozcas y te enamores, vas a ser parte de lo que necesitamos para protegerla.